Aseguran que no hay oposición por parte de los maestros de Cozumel para la aplicación de la prueba enlace. Francisco Peraza Palma, director de Educación Municipal, dijo que en el municipio no hay resistencia para la aplicación de estas pruebas enlace que cada año se da a los alumnos. Sin embargo, enfatizó que con estas pruebas no se puede determinar si los maestros están bien preparados o no, o si los alumnos están aprendiendo, ya que hay varios factores que influyen para que los resultados de estos exámenes sean efectivos. Hasta ahorita no ha habido ni una resistencia, al contrario, la prueba enlace creo que se ha realizado año con año y no ha habido ni una resistencia a esta prueba. Puesto que es una prueba que se le hace a los niños, da un resultado más o menos de cómo está el aprendizaje que tienen ellos. Al menos acá en Cozumel no ha habido ni una manifestación de desacuerdo en la aplicación de esta prueba. Hay que dejar claro muchas cosas. Una prueba, un examen no es un indicador de la capacidad del maestro. La prueba, como el nombre lo dice, únicamente es una parte de cómo el niño está preparado. La preparación del niño no se mide solamente con una prueba de diagnóstico. Hay muchas cosas que forman lo que es la educación formativa del niño, la educación integral. O sea, hay otras situaciones que sirven para medir lo que son las evaluaciones. Una prueba se puede poner nervioso un niño y contestar mal o no tener la atención necesaria. O sea, sencillamente no poner la atención a la prueba y contestar mal. No, no indica que el maestro esté fallando con esto. Sí, solamente es un parámetro, es un indicador nada más de cómo está la educación. Sin embargo, Pereza Palma dijo, por otro lado, que estas pruebas ayudan a ver en qué está fallando el alumno y en qué áreas se tienen que reforzar la enseñanza. Mencionó que lo mismo sucede con el examen universal para los maestros, los cuales sí serían efectivos si mostraran a los profesores los resultados o en caso de reprobarlos, mostrarles en dónde fallan para mejorar. Te puedo decir que este instrumento nos puede indicar en dónde estamos bajo, qué hay que reforzar, qué hay que darle un poquito más de atención en cuanto a la preparación de los niños. Para eso sí, efectivamente, las pruebas. Los exámenes sirven si realmente cuando le damos un examen cada bimestre o cada mes en la escuela, los niños nos indican en qué estamos fallando y qué podemos estar reforzando. Para eso precisamente son las pruebas, más que para medir en qué está fallando un maestro, es en medir qué entendieron o cómo han entendido los niños y qué vale la pena reforzar en este mes que nos queda de educación de escuela. Creo que eso ha sido una de las peticiones más importantes de los maestros, que nos brinden realmente cursos que realmente nos sirvan, no cursos que no nos sirvan nada para nuestra preparación. Para eso debería servir realmente el examen universal. El examen universal, si se nos aplicara y que nos dieran los resultados, hay que ser muy enfáticos en eso, que nos dieran los resultados, que nosotros conozcamos los resultados de la prueba, entonces podríamos reforzarnos a ver en qué tenemos nuestras deficiencias. Pero si nos aplican un examen o pretenden aplicarnos un examen donde nunca nos dicen en qué estamos bajos, en qué no estamos bajos, solo te dicen, estás reprobado y sin saber en qué estamos bajos, pues realmente no nos sirve para nada. Solo quieren buscar allá, la verdad... ¿Es un radiocirculo en este tema, señor? Pues sí, pues sí, ahí es una de las cosas por las cuales el sindicato de maestros no ha aceptado esta evaluación universal, que no está muy claro las finalidades que van a tener con los resultados de esta prueba. El director de educación dijo finalmente que existen algunas lagunas en los temas de las pruebas hacia maestros y alumnos, las cuales, dijo, deben ser más claras para que se cumpla con el objetivo. Pues sí, sí existen algunas lagunas, existen algunas lagunas que falta por clarificar más que nada para que en base a las deficiencias que hayan, realmente nos brinden los cursos de reforzamiento a los profesores y con esas herramientas nosotros podamos mejorar la calidad de la educación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.